Hola, buenas tardes, un saludo, Cristian Landaeta les habla por acá con un invitado increíble, lo vamos a pasar muy bien yo creo, don Fernando Solís, ¿cómo le va? Un ex colega querido, ex colega de radio, en particular Radio Futuro, por mi parte, entre los años 1989, y ahí perdí la cuenta porque después este caballero partí. En 96 me fui yo del grupo, sí, pero antes de eso te habían tomado los vecinos de la concierto. O sea, claro, yo llegué a la Radio Futuro primero, con la inmensa minoría y con el proyecto que tú tenías ahí, y feliz, o sea, para mí fuera novedoso, yo venía ya de la Futuro Antigua, que era más pop, ¿me acuerdas? Ah, mi Simpa, no déjame recogerlos. Anda, anda, Miguel, ¿cuántas? Picturu anda por ahí. Se me había olvidado el detalle de la Futuro Antigua, tienes razón, trabajaste con el Rolo Ramos y la Karin Giannini. Con la Karin, con Rolo, con el Cristian Livingston, que era el director de la radio. ¿Y eso qué año fue? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Yo llegué del 87 al 89. Ya, partí así. Yo llegué con mi canastito, con los gansos, con los huevos, con todas las tortillas. Y desde Valdivia, y ahí entré a la Radio Futuro. Y la Radio Futuro, para mí era, o sea, todo nuevo, porque imagínate, yo trabajaba en una radio muy pequeña para un público puntual, que tenía sintonía, sin duda, y era la de mayor onda en Valdivia en ese tiempo. ¿Se llamaba cómo? Pero San Sebastián se llamaba. San Sebastián, verdad. Y era buena radio. Hicimos buena radio, porque teníamos la escuela, nuestro punto de referencia era la radio de conciertos, sin duda, pero no teníamos ninguno de los medios que tenía la radio de conciertos. O sea, lo que podíamos hacer era copiar un poco el estilo, pero, y ahí, Gabriel Salas también trabajaba ahí. Él fue el gran profesor para mí en ese momento. Ah, mira. Pero, pero Gabriel era, tú sabes, siempre, o sea, iba rápido, volvía, volvía, y bueno, no había una relación muy fuerte. Hasta hace poco nos reencontramos y nos hemos convertido en unos buenos conversadores. Y ahora viene a mi estudio y ha grabado acá muchas veces. Entonces, yo lo veo ahora como, siempre lo vi muy lejano, pero es una persona muy dulce, muy agradable, muy, muy solidaria por lo demás. Con un front. Pero, exacto, sí, a él le gusta parecer muy ser y muy, 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 muy estructurado. Qué bueno la hora de trabajar. Pero, sí. Sí, obvio, no, 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 no hay problema en eso. Es como un superhéroe, tiene, tiene una capa. Pero bueno, para mí fue un ejemplo siempre. Yo admiraba su trabajo y, y él me, me corregía, me corregía cada vez que iba al día, me corregía, me corregía. O sea, de hecho, para mí fue muy importante porque si no existiera ese, si no hubiese existido esa persona que me estaba diciendo, puedes hacerlo mejor. No, no, no alcanzaría a lo mejor el lugar que hoy día estoy ocupando en el medio de los locutores, digamos. Pero, pero bueno, igual son tan, esto pasó hace treinta y cinco años. Un poco más. Increíble, sí. Fernando, quiero igual partir por bien atrás. Te quería preguntar si alguien de tu familia, tus maestros en el colegio, alguien te dijo alguna vez, tú podrías ir por este lado, o esto, cómo surge esto de dedicarte a lo que estás haciendo hoy en día. No, al contrario, al contrario, no nadie, nadie. O sea, a mí me gustaba la radio, escuchaba mucha radio y era siempre la casa, o sea, la cocina de la casa, en la pieza. O sea, en la radio siempre ocupaba un lugar muy especial, aparte que yo nací en el 66, entonces a los siete, ocho años la radio era todo. No había mucha televisión en Valdivia, ni teníamos televisor. Radio AM, claro, y recuerdo claramente toda la cantidad de programas y de voces y de gente que tenía ese don de comunicar, que era muy distinto a lo que uno tomaba como referencia al iniciar. O sea, yo cuando inicié esto, para mí era como una cosa estética relacionada con la voz, pero no era eso, o sea, es como algo que te atrae, como las luces, pero en el fondo, en el fondo, lo que está detrás de todo eso es el arte. Ahora, en el cuento de la voz, claro, no sacas nada con tener una voz que pueda ser muy gruesa y todo eso. Pero si no tienes el don de poder hacer es que la gente sienta algo cuando uno habla y que eso se entienda, que llegue a la... Ese es el secreto, y eso es lo que hacían los tipos en la radio y que era en el inconsciente lo que uno quería hacer. Y eso se logra con los años, nada más. O sea, no fue nada fácil. Y ahí también tiene que ver la radio de concierto, porque ahí está Lalo Mir, y Lalo Mir fue, para mí, el que me sacó, me sacó la venda, digamos, y me hizo entender que aquí el cuento no es la voz. O sea, sí puede tener un nivel de importancia, pero el cuento de fondo es la comunicación. Entonces, eso fue muy bueno. Pero, como te decía, volviendo a la pregunta, nadie de mi familia estaba relacionado con la radio. Mi papá era militar, y él tenía voz de mando. ¡Qué bueno! Pero no tenía ningún nexo con la radio. Pero yo creo que había una admiración más que nada por la música y los programas de radio. ¿Qué escuchaba tu papá? ¿Qué escuchaba en ella? Yo escuchaba en la radio las noticias, principalmente en la mañana y en la tarde, música popular de la época. Ni nombrado, qué sé yo. Sandro. Sandro, la radio siempre fue compañía, o sea, siempre estaba ahí, ¿eh? No es una cosa que puedo mirar como un adorno. No, no, la radio era importantísima. Yo creo que la televisión pasó a ocupar ese lugar en mi vida ya más grande, o sea, mucho. Ya después de la universidad, ya los veintitantos años. Ah, o gigante. No, perdón. No, no, no. No era eso, porque no llegaba a la universidad. Ah, verdad, pues, verdad. Era el 13. Llegaba a TVN nada más, así que veíamos el Festival de la Una. Y el Festival de Viña, el inolvidable Festival de Viña. El Festival de Viña del Mar. Sí, y a mí me gustaba mucho cuando ponían la carta de ajuste en la televisión, porque ponían a Chick Corea, y ponían mucha música pop, rock, rock, perdón, rock, sinfo, rock, música rock. Y bueno, yo después con los años llegué a trabajar a TVN, y conocí a todos los sonidistas que ponían esa música, y eran unos tipos espectaculares. O sea, eran, tú los ves en la calle y cruzas, o sea, cruzas por la imagen que presentaban, pero eran secos. Mucha gente educada en Valdivia, en la Universidad Austral, otros en la Chile. Pero eran todos salvajes del sonido, les encantaba. Entonces tú entendías por qué sonaba bien Viña del Mar en muchas ocasiones, digamos. O cómo podían hacer esa tremenda empresa, que era hacer sonido con los medios básicos, y hacer sonido en un festival que es muy complejo. Así es. Entonces, yo los admiraba desde antes, sin conocerlos, y luego ya los conocí, y más me fasciné con ellos. Gente muy agradable, muy comprometida con su trabajo. Mira, me acabas de tocar un tema, me estás desordenando mi cuestionario, tan estructurado yo, pero voy a aprovechar de hacerte la consulta, porque tú lo mencionaste el tema. Te iba justamente a preguntar, Fernando, tú me dices que es la experiencia, el tiempo. ¿Cómo se logra un tono? Yo te lo pregunto desde el escucha, ¿no? El tono, el ritmo, la emocionalidad que tú requieres para tal diversidad de material que tú estás trabajando ese año ya. Por ejemplo, desde una simple cuña radial, que a veces las grabábamos, hacíamos los textos, nosotros los programas, a una narración, por ejemplo, de un conflicto bélico, como que hemos estado conversando tras Bambalina. ¿Cómo tú, qué tan fácil, qué tan espontáneo es estar ahí en el color adecuado? Ah, claro. Eso no, eso es una cosa que tiene que ver con la búsqueda constante. La búsqueda y estar escuchando mucho, estar siempre atento a qué pasa en el mundo. O sea, qué pasa con las personas, qué pasa con las emocionalidades que el mundo te ofrece. O sea, son muy variadas, Cristian. O sea, son tremendamente variadas, grandes y amplias, porque la sociedad es así, porque nuestra comunidad tiene un estilo de emocionarse. Y después vas descubriendo que en América Latina son distintos, pero tienen algunas cosas que se enlazan. Pero la forma no es la misma. Entonces tú vas entendiendo y luego vas aunando las formas para que puedas encontrar un camino que sirva para todos. Y luego vas conociendo culturas como la coreana, por ejemplo, que son súper poéticos. Los coreanos son gente muy sensible a las flores, a la luz, al sol, al atardecer, al amanecer. Como no tanto como, o sea, sí, los uruguayos son parecidos, pero no tanto. Y así vas conociendo que los alemanes tienen una visión del mundo, los norteamericanos, los españoles, los japoneses, con su cine, que aprendí contigo, muchas. Y eso en la música, y eso en el, como te digo, en el arte en general, la representación de las emociones a través del arte. Entonces tú vas entendiendo que hay cosas que funcionan para un discurso y para otros discursos, y que van cargados para ciertos niveles de educación, de cultura, de edad, y vas viendo cómo funcionan, porque todo esto es una prueba, ¿no? Uno va recibiendo, pero al mismo tiempo vas como traduciendo y conjugando toda esta cosa emocional y artística a un lenguaje más humano y cotidiano. Y vas buscando y vas encontrando y te vas a todo esto. No nada es absoluto, o sea, las generaciones cambian, la gente cambia su forma de interpretar las cosas y decir las cosas. Entonces, por ejemplo, yo ayer o antes de ayer saludé a mi hija en el Día de la Mujer y me dijo, me respondió que no se saluda, papá, el Día de la Mujer. Ya no es así. Hoy día se conmemora lo que tú quieras, pero no me vengas a saludar. Feliz Día de la Mujer. Y a mí fue un choque generacional, porque tú sabes que uno lo hacía todo el tiempo, se acercaba a la secretaria, a la esposa, a la mujer que tú estuvieras cerca para decirle feliz día. Y hoy día es como mal visto, me pareció rarísimo. Cambia la forma de comunicarse. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta y tú ir viendo que esa dinámica que se produce en la comunicación durante años, por supuesto, va buscando también nuevos canales. Entonces, son nuevas emociones o parecidas, pero se canalizan de otra manera. Y esa es la única, la forma que yo he logrado poder entender cuál, qué tono, qué color, qué velocidad es la adecuada para cada una de las cosas. Pero yo creo que me enrodeé un poco en explicarlo, pero en el fondo lo que te quería decir era que es una constante búsqueda, búsqueda, búsqueda. Y no para, ni va a parar tampoco. A menos que me dedique a otra cosa. Y ser permeable a lo que está ocurriendo. Cuando en el fondo tú no tienes que buscar con mucha, de manera muy forzada, si vas a hablar de la guerra actual de Ucrania, ¿no? En Ucrania. Sí, pero igual hay, yo trato de buscar siempre, o sea, si bien es cierto, es evidente el camino que te muestra la gente, los medios de comunicación en general, que de alguna forma está dirigido. No quiero decir con esto que sea malo. Digo que de pronto tú ves en la mañana en la televisión chilena que todos tienen lo mismo. Entonces, por ahí tú ves otro canal. Y por ahí yo también busco, por ejemplo, librerías, en disquerías, en fin. Uno va buscando, o en lugares que habitualmente no visitas. Entonces vas encontrando diferentes expresiones. Es muy bonito porque vas entendiendo al ser humano. Y el ser humano, pucha, hay gente maravillosa, como hay gente deplorable. Y es así, no lo vas a cambiar, ni vas a ser un vengador. Pero sí vas a entender que sí existen y que esa forma de comunicarse o de relacionarse con los demás existe. Que puede ser un día algo que te pidan para interpretar. Cuéntame, Fernando, cuando tú te refieres a radio concierto, de que tenías en vista que llegara una radio, quizás, bueno, de todas maneras en Santiago. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de concierto? ¿Qué es lo que más te impactaba comparado con la experiencia que tú traías de las radios? Lo que pasa es que ya yo tenía una visión anterior a estar en la radio. O sea, yo recuerdo a los 16 años, por ejemplo, ya me gustaba mucho la radio. A los 14, 15 años. Y me gustaba mucho la radio. Entonces yo recuerdo que llegaba mi amigo que venía a Santiago y grababa música. Era concierto, la llevaban y escuchábamos los cassettes. Y la música era fantástica, sonaba de maravilla. O sea, entonces, y aparte de toda la forma de hacer la radio, la continuidad, cómo estaba armada la artística de la radio, lo, cómo se llama, lo bien hecho que estaba todo. O sea, todo estaba en su lugar. Bien ordenadito. Claro, o sea, estaba, era con respeto hacia la gente que escuchaba la radio. Entonces yo ya a los 16 años, o 15 años, ya sabía que era la radio concierto. Nunca pensé que iba a trabajar en la radio. Pero me acuerdo que a los 16, una noche despierto, y pienso, y caminaba, pues fíjate lo que te voy a decir. Caminaba, llegaba a un hall, y caminaba a un pasillo, y llegaba a un control. Soñando, ¿eh? A los 16 años. Y llegaba, y soñé que trabajaba en la radio concierto, a los 16 años. Pero lo curioso fue que la radio concierto era como yo la había soñado después cuando la conocí. O sea, ¿cómo se llama una proyección, no? Y eso fue para que tú te hagas una idea de lo que uno admiraba la radio. O sea, si yo alguna vez trabajaba en radio, mi ideal era trabajar en la radio concierto. Pero era imposible. Porque yo primero no tenía, o sea, si bien hacía algunas cosas en radio, no tenía ningún nivel como para estar ahí. Y, bueno, no sé, se dio todo la vida. Y me llegué a la radio Futuro al 87, y luego el 89 hay un nexo con la radio Futuro, con la radio concierto. Y luego, de pronto, el 89 me veo trabajando en una de las radios de concierto, y el mismo año paso a trabajar en la radio concierto. Con 23 años. Y yo, o sea, 23 años. Era muy joven. Trabajaba en una radio muy importante, pero también yo, viéndolo desde el tiempo, yo tenía todas las ganas, pero todavía faltaba entender mucho, pero mucho de lo que estaba haciendo. Y tú, Fernando, cuando entraste a Radio Futuro, ¿tú habías hablado para ese trabajo? ¿O expresaste tu intención de ir a Radio Uncomo? Porque yo la verdad es que no sé esa parte. No, Cristian, mira, o sea, yo no... Primero te digo, yo nunca me sentí digno de llegar a la radio concierto. O sea, a ese nivel de respeto y admiración. O sea, uno tiene que tener claro los pies en la tierra, o ser cabalidad, proyectarse. Y tú dices yo, o sea, ¿cómo te vas a comparar con Elieoro Achondo, con el Guayo Rivero, con Gabriel Salas, con Julián? O sea, ¿cómo te vas a comparar si tú eres un pajarito? O sea, yo era un pajarito a los 21 años cuando llegué. Imposible, o sea, yo no era digno de tal lugar y no podía. O sea, ¿cómo se llama? Una cosa de respeto. Yo creo que debería haber pasado más tiempo. Pero la vida me cedió y llegué a ese lugar. Y tuve que tratar de alcanzar el nivel. Tú llegaste con lo que venía de futuro en el fondo, con la futuro original. Eras parte de... Y con otra concepción de... O sea, si bien había una similitud con lo de la radio, pero no era lo mismo. O sea, acá había una búsqueda de excelencia. Y eso yo ya lo traía porque tenía esa noción a través de Gabriel en Valdivia y que la cosa se tenía que hacer bien. Si no, no se hace. Después una vez vine en el 86 a conocer la radio... 87, perdón, a conocer la radio concierto. Me invitaron por un nexo interno ahí con Gabriel y los dueños de la radio donde yo trabajaba. Y era lo mismo. Y ahí vi grabar a Eleodoro Achondo y el tipo hizo seis tomas de un comercial. Y tú decías, pero ¿cómo? Si el tipo le sale bien el primero. Y en realidad no le salía bien el primero. Le salía... El sexto fue el que el tipo dijo, este está bueno. Y no grabó más. Y listo. Entonces yo, ¿cómo me volví a Valdivia? Buscando la excelencia. O sea, aunque era muy ostentoso decir excelencia en lo que uno hacía. Pero era eso. O sea, era tener un ideal superior, digamos. Con la autocrítica activada de manera sana. Claro, obvio, obvio. Y necesariamente, siempre. Hasta el día de hoy. Fernando, cuéntame, ¿tú pensaste alguna vez dedicarte a otra cosa, estudiar algo? ¿Qué otras posibilidades tenías en tu cabeza? A mí me gustaba la literatura. Me gustaba el arte. Me gustaba... Eso me gustaba, en realidad. El arte me gustaba mucho. Pero mi mamá era viuda militar. Mi papá se murió cuando tenía nueve años. Mi papá era viuda. Y monté piedra del ejército. O sea, una carrera de arte es cara. De alguna manera. Pero más aún, podías postular una beca. Pero más aún, la Facultad de Artes de la Universidad Austral de Valdivia justo ese año la cerraron. Entonces tampoco podía postular ni siquiera a mi ciudad a estudiar arte. Tenía que irme a otro lado. Imposible. Así que, como me gustaba la radio, postulé ingeniería. Ingeniería eléctrica que tenía relación con la radio, de alguna manera. Con los transmisores, con todo eso. ¿Estudiaste? Estudié, claro. Un año y medio estuve, en realidad. Y cuando me acuerdo siempre, en mayo, del segundo año, dije, esto no me gusta. No me gusta. Yo ya había trabajado en radio, hacía radio. Pero... Muy agrido. Me di cuenta que estaba enfocando mi energía hacia algo que no me producía fascinación. Así como, como si llamaba, me producía en la radio. Entonces, en casa dije, no, no quiero seguir en esto. Quiero ser radio. Quiero ser locutor de radio. Obviamente fue... Como... Como... Como que... Como cuando ganó Boric para la derecha. Fue terrible. Pero quiero decir... No, es un alcance, ¿no? Pero me refiero a que fue terrible. Porque mi madre, obviamente, su norte era dejar... Un tipo de egresado con... Sí, tú no. Esto no era nada. O sea, estudiar radio... Perdón. Entrar a la radio y decirse locutor de radio no era nada. O sea, no sabías tú qué era. Más cuando en Valdivia, la gente de radio que tenía éxito era muy poca. Los otros andaban súper siempre con el corazón al aire por querer servir a la comunidad pero vestidos y con una vida muy austera. Entonces... Pero yo tenía ya... La universidad me dio la idea de armar un poco una especie de malla curricular de estudio. Y decir, ya a ver, si yo en cinco años podría haber sido ingeniero, ¿por qué no en cinco años me hago un buen profesional de la comunicación? Y empecé a leer mucho más historia, poesía, psicología y a escuchar mucha música, a escuchar mucho más. Lo que te decía yo, a buscar emociones en el fondo y entender un poco. Y no lo logré todavía. O sea, logré avanzar. Estudié idiomas. Y tú sabes que no resultó... Estudié... No lo sé. Estudié... Bueno, igual estudié, por ejemplo, alemán, italiano, francés, inglés. El inglés no tanto. Contigo aprendí más, en realidad. Pero estudié toda la fonética de esos idiomas para poder... Oye, si un día sale una noticia donde aparece un nombre alemán y que sea un chorizo, tengo que aprender a... ¿Cómo se llama? A pronunciarlo. Por lo menos hacer eso, si no lo... Entonces, eso, todas esas inquietudes se fueron... Después estudié teatro, canto lírico, cosas así. Ah, te iba a mencionar el teatro. Cuando tú dices que estudiar para el radio, para tu madre, era como... Yo te iba casi como decir, voy a ser músico, voy a ser actor. Claro. Era como así de vago. Bueno, yo tengo un amigo que cuando le dijo a su madre que quería ser actor, no. Madre de eso, va a estudiar para payaso, o sea... Sí, sí, sí. Claro. Y el apelativo es más cruel todavía cuando una mujer dice que va a estudiar para... Sí, claro. Ya la creo. Claro. Entonces, esa era la visión antes, por lo menos. Y yo te juro que era, claro, era complejo. Por ejemplo, yo no estaba comprometido con mi madre, estaba comprometido con mi pasión y con mi futuro, o sea... Y no sé que yo creo que tiene que ver con la educación de alguna manera. El hecho de que tú no estabas llamado a ser... Yo primero no quería ser famoso. O sea, oye, para que en la calle me conozcan y en el locutor va ahí. No, o sea, y tampoco creía que era un camino rápido. Siempre creí que era un camino muy extenso, muy largo y que requería mucho compromiso. Pero aquí voy es que yo tampoco tenía mucha esperanza de que sea rápido, ¿no? Pero fíjate que a los cinco años desde el ochenta y siete o desde el ochenta y seis, perdón, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y cinco, ochenta y seis, por ahí. A los cinco años después estaba en la radio concierto. O sea, estaba trabajando ahí. Fue loco porque era como decir esos cinco años que estudiaste en la universidad, degresaste, con poca experiencia estaba trabajando en un lugar muy bueno porque habías tenido una preparación. Esa más o menos era el parangón con la universidad. Y llegar a esa radio en el momento en que yo llegué era absoluto, era muy bueno. No quiero decir que... Y eso que estabas empezando, o sea, ¿qué puede venir? No sé. Pero yo nunca me sentí que yo me merecía estar ahí. Y yo tenía que ganarme ese lugar todavía. Y sobre todo contigo mismo trabajando en la radio futuro que tus exigencias eran para formarme. O sea, no fueron para molestar. O sea, tú buscabas la excelencia. Aunque te molestaste. Aunque te molestabas. No, pero si bien es cierto alguna vez pudimos haber tenido alguna diferencia, pero en general yo lo único que recuerdo y lo veo como qué es lo que fue la radio futuro para mí en esos inicios fue aprender mucho. O sea, olvídate de mi fascinación por el cine gracias a toda la música de películas que transmitía la radio. Y una serie de artistas y músicos que para mí eran desconocidos y si no hubiera sido por la radio y por tu trabajo no hubiera sido posible. Entonces, siempre hubo crecimiento, enriquecimiento cultural y también económico. No, 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 no. Y lo otro es el económico y fíjate que era muy loco porque yo siempre pensaba que uno debía ganar lo que merecía ganar y listo. Entonces, nunca estaba preocupado de eso. Aunque pareciera mentiroso lo que te digo, en realidad no, fíjate yo. Porque yo no estaba viviendo para ganar plata, yo estaba viviendo para hacer radio y aprender a hacer radio. Ahora, sí, los caminos se llevaron a hacer comerciales o a desarrollarte mejor en el camino de la radio, qué sé yo. Y que te diera una tranquilidad económica, lo que tú quieras. Pero en el fondo siempre ha sido mi interés el hacer las cosas que tengo que hacer en la radio, no cuánto hay primero y después vemos qué hacemos. No, fíjate, y curiosamente nunca ha tenido que ser un problema. De hecho, la primera vez que llegué a concierto me dijeron cuánto me iban a pagar y después a los años cuando hablé de plata me dijeron cuánto quería ganar. Entonces, para mí era, y yo tampoco me volvía loco, o sea, no voy a decir, no, no, porque mientras más pides también más te van a pedir a ti y hay una proporción que yo necesitaba tener equilibrada porque no era lo único que yo hacía también en Televisión Nacional y otras cosas. ¿Cuándo partiste tú en Televisión Nacional, Fernando? Porque también te haría comentarios, ¿cuándo es tu salto, digamos, de la parte radial a Televisión? Yo no me acuerdo. Fue rapidísimo, porque llegué el 87 en abril, ahora el 2 de abril, cumplo, oh, 87, no, son 25, 35 años, 35 años, sí. ¿En TVN? En TVN, llegué el 87 en abril y en diciembre estaba trabajando en TVN y fue la que yo trabajaba en la Radio Futuro que era una filial FM de la Nacional de Chile y la Nacional de Chile tenía un locutor, es un par de locutores de continuidad que trabajaban en TVN. Entonces un día me dicen, no, ya sabes que están haciendo un casting porque hay un locutor que no puede ir y bueno, anda. Y fui a principios de diciembre y a las dos días me llaman y me dicen, sí, ¿qué es usted? Pero era un casting para el canal, la Señal 2 que era Canal 9. Y era para hacer continuidad y después me puse a hacer unas cosas, otros programas con Jorge Evia, se llaman los programas, hasta que eso fue el 87, el 88, en febrero, me llaman para hacer mi primer turno en TVN en continuidad y tenía que ir con una, ¿cómo se llama? Un mambo, un terno con vestido formal por si había una emergencia y tenías que salir al aire y bueno, como suele pasar, tú salir al aire porque hubo una emergencia y yo era, uno está en radio, no está en televisión, entonces, claro, era joven, último modelo, podía verme un poco mejor, pero, pero no era la vocación, digamos. ¿Y qué te acuerdas qué fue esa ecuación? ¿Cuál fue esa emergencia? ¿Qué? No sé, no recuerdo, no, no, la verdad no me acuerdo, no sé, algo, alguna máquina o una película se enredó, tenías que rellenar. Ah, perfecto. Y tenías que contar la programación y todo eso. Claro, claro. Y así, una serie de episodios muy pequeños y poco trascendentes, por lo tanto, pero, pero yo estaba rodeado también del, ahí era como entender los dos mundos, uno era el ostentoso mundo de la televisión en ese momento y la radio que era, estaba peleando el espacio que siempre tuvo, la radio era todo, entonces, y ahí conocía, bueno, a Edmundo Soto, me acuerdo, la Marucci Pascual, gente que hacía la continuidad que eran encantadores, muy buenas personas, todo, y siempre en febrero salían de vacaciones y ahí se produjo el espacio y me llaman y cometen el error, no, y me llaman y hacer un reemplazo y la primera noche que, a ver, me fui un sábado de Valdivia porque mi mamá estaba muy enferma, tenía cáncer y estaba muy mal y mi primer turno era el domingo quince de febrero y me fui el sábado de Valdivia, llegué a Santiago, fui al turno, era mi primera, mi primera vez en TVN y esa noche murió mi madre, la noche entre el quince y el dieciséis, o sea, murió en la madrugada el dieciséis, y curioso porque era como, imagínate, toda la vida quería ir a trabajar en la radio de conciertos y estaba ir a la radio de conciertos y no, todavía no llegaba, no llegaba a la conciertos, quería trabajar en la radio de conciertos, bueno, y obviamente en TVN hacer algo y se dio todo justo en ese momento y esa misma noche murió mi madre y fue muy triste todo y ahí me quedé solo y soy hijo único, entonces mi papá había muerto y entonces lo único que podía hacer era trabajar, no había otra opción, lo otro que sí había más opciones, obvio, andar en barrios o discotecas diciendo cómo te va y darte una vida que era más relacionada con qué provecho puedo sacar yo de esto a la otra que era cómo puedo dar lo mejor de mí para aprender más. Crecer, claro, seguir creciendo. Y la vida fue generosa porque me puso adelante en primer lugar a Gabriel a Menábal, me acuerdo que lo conocí también, bueno, esa grabación que vi de Lolo Chondo, tu mismo trabajo en la radio. ¿Petronio? ¿Te tocó estar con Petronio? Petronio, obvio, Petronio, yo lo iba a ver así como a escondidas mientras grababa en el horizonte con el discóndipo y con la mano acá. Y era notable y tan sencillo y tan humilde y tan simpático, sí, y yo uno de los tesoritos que tengo recuerdo en una reunión de fin de año de la radio en que estábamos en la pizza creo que hicieron una cosa y se acerca Petronio y me dice oye, me dice estás grabando muy bien, me dice yo creo que tú estás siendo uno de los buenos gallos que está trabajando hoy día, me dice así que sí, así nomás mi hijito me dice qué bueno yo, o sea, firmándome porque era demasiado grande el piropo de quien venía obviamente a nadie más le va a importar tanto como a uno y como a la gente de radio un comentario como ese pero para mí era muy bonito y tener la humildad de decirte una persona grande que te lo diga y ahí entiendes tú que él tenía la visión que uno siempre debe tener también y ahí tú lo vas viendo ahora yo ya tengo 56 años no tengo 21 años y ves tú que hay gente nueva genial y yo llamo y les digo oye, estás trabajando muy bien encuentro que estás haciendo esto muy bien porque eso yo sé que le va a servir para ir creciendo y creyendo en su trabajo me sirvió a mí bueno y antes tenía a Jimmy Brown eso te iba a decir si te quería llegar a esa época tú tuviste una bonita experiencia con Jimmy Brown en Radio Andrés Bello que los mayorcitos que están viendo recordarán Radio Andrés Bello que fue la primera FM si no me equivoco era una de las primeras radios que transmitió en la frecuencia movilada claro pero ellos eran encantadores eran animales de radio absoluto Jimmy Brown y la Ruth Mila y Batulín ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo fue eso Fernando? ¿Quiénes siguen la historia de la radio? porque yo yo llegué a Santiago el 87 en abril el primero o dos de abril uno y así y tenía que hacer turnos en la radio nacional los turnos que nadie quería hacer o sea el relleno absoluto de todos los espacios entonces tenía turnos a veces en la noche tenía que leer noticias a las 10 de la noche a las 12 de la noche no hacer programas sino que leer o publicidades en vivo y era el el pimpollo me decía me acuerdo y y entonces un día se acerca un colega de la radio y me dice oye estoy hablando con Jimmy Brown me dice te escuchó dice que te gustó mucho tu voz y todo eso yo le dije bueno no está perdiendo la audición no sé y el tipo no yo nunca le creí la verdad nunca le creí que pudiera Jimmy Brown que yo sabía quién era fijarse en mi trabajo bueno la cosa de una noche me llama Jimmy Brown y me dice hoy sabes que estaba escuchando creo que tú eres como un tronco que hay que que esculpir me dice así que tú podrías venir tal día tal hora claro fantástico qué va a ser esto decía yo podré trabajar en una radio en dos radios podré aprender qué me ofrecen y fui y y me entro y me recibe una señora de unos sesenta y tantos años en ese tiempo setenta no sé y me recibe con un gran tal cómo le va y una señora media rusa era hablaba muy raro pasa por acá tú eres Fernando y me pasa para acá y me hace entrar a un estudio y me dice siéntate y empiezo a cerrar las puertas y aislante y ya me irán a grabar algo y después veo a la misma señora que se pone en el control y me dice abre tarasca no entendiendo nada abre tarasca qué es esto y empieza pero abre la boca pero pronuncia bien y yo no podía entender qué pasó o sea la cámara oculta era para cámara oculta de verdad entonces al final ella era era la parte operativa de Jimmy o sea Jimmy tú no sabes era ciego claro y entonces Ludmilla era esa parte y ella es la que grababa y luego llevó la cinta y se fue y al rato volvió y me dijo Jimmy quiero hablar contigo y me dicen bueno está bien está todo muy es lo que nosotros creíamos pero hay que trabajar mucho así que te vas a ir donde la Laurita a hacer unas clases de fonobiología de foniatría 12 sesiones me pagaron ellos de su plata 12 sesiones una vez a la no sé dos veces a la semana creo que era y bueno pasó un qué sé yo un mes dos meses no sé y y luego de eso yo dije bueno estamos terminé las sesiones a todo esto aprendí a decir abrir la boca y a respirar y todo lo que es básico es como la mecánica más básica que tiene que tener un locutor la aprendí con 12 sesiones de fonobiología y luego de eso dije bueno ahora que que viene ahora viene Schumann Mozart como decía me decía decía yo y me dice no ahora te vas a ir donde la Laurita López a hacer el canto lírico un año un año que antes haciendo el canto lírico aprendiendo a vocalizar la resonancia la voz la importancia la armonía los tonos todo y recién después de todo ese tiempo que pagaban ellos recién puede grabar imagínate entonces fue un regalo de la vida porque Jimmy no sé él no sé qué vio él pero la cosa es que se se produjo esta cosa y bueno mi madre en una vez antes de que esto fue el 87 a fines del 87 viaja bien a Santiago me va a ver y yo me había cambiado a una un departamento chiquitito que era la pieza del conserje en la misma en el mismo edificio de la radio Andrés Bello entonces ellos me llevaron ahí porque yo estaba en una pensión me llevaron ahí me dijeron aquí vas a estar cerca nuestro por último vas a estar mejor cuidado ¿dónde estaba esa radio? ¿dónde estaba? perdona en Miraflores 276 mira la radio estaba en el sexto piso y yo estaba en el noveno piso y mi madre me viene a ver a ese departamento y conoce a Luzmila y mi madre estaba medio enferma y Luzmila se entendió mucho con mi madre se entendieron rápidamente y le dijo no te preocupes yo te lo cuido mi madre murió a los tres meses y Luzmila me dijo tú ahora es mi hijo y pasó a ser el hijo putativo de Luzmila que no tenía hijos mira todo calzón ellos me claro ellos me me acogieron como un hijo un hijo putativo entonces y yo me fascinaba porque si bien es cierto teníamos una diferencia de edad muy grande ellos eran muy muy sencillos muy nobles al enseñar pero también a mostrar un estilo de vida muy austero muy austero o sea ellos se levantaban a hacer radio hacían todo el día radio dormían una siesta y después seguían haciendo radio hasta las 11 de la noche hasta las 10 de la noche que en realidad era lo que salía al aire pero la radio a las 9 paraba y llegaban unos canapés y unos whisky y conversación de música de historias era y ahí conocí bueno me hice amigo de Juan Carlos Gil que pasa el cáncer también y fue parte de la radio entonces estaba no sé la vida me puso en un lugar demasiado generoso para y en un mundo muy bonito de gente muy consagrada en el mundo de la radio entonces obviamente no podía haber otra cosa que respeto hacia la radio y hacia la gente que inventó la historia de esa parte de la radio en nuestro país entonces fui testigo de muchas cosas bellas y más encima después me voy a trabajar a conciertos donde está Julián donde está Julián es un hombre histórico también en una época puntual porque hacía bien la cosa y él dirigía un grupo de personas que tenían talento y los dirigía bien para hacer radio o negocio y mucha pasión ¿no? mucha pasión yo creo que todo lo que lo hemos conversado con los colegas que tú quizás has visto las demás conversaciones que están en el canal mío que todos adorábamos lo que hacíamos y nos poníamos totalmente a servicio de lo que se necesitase y también había una respuesta Cristiano o sea también había un apoyo de parte de la gente que gestionaba la parte económica o comercial y usted o sea si tú hacías algo bien te lo recompensaban sin que tú siquiera lo pidieras o sea yo recuerdo que una vez me acerco me llaman de la gerencia comercial y me dicen ¿sabes qué? vamos a en vez de un aguinaldo te vamos a dar un sueldo más porque estamos muy contentos con el trabajo o sea eso no es común o que la primera navidad que cuando fui a la radio la primera navidad ya tenía un hijo y el regalo que recibió fue de lujo fantástico y una fiesta de fin de año de niños fantástica y no era porque se hiciera ostentación de dinero sino que había preocupación por el bienestar de cada uno de los que trabajaban ahí tú lo sabes por los auxiliares todo la gente estaba todos tenían un espacio y todos eran respetados por lo que hacían y por lo que eran porque todos eran importantes o sea si no estaba el auxiliar faltaba de parte del equipo o sea nadie iba a ocupar su lugar y eso me enseñó a mí por lo menos fíjate que después yo tuve mi propio grupo de trabajo en esta grabación donde contraté gente y no podía tener otro ejemplo mejor que el de la radio no siento cuéntame Fernando ya lo creo cuéntame a ti te gustaba te gusta hasta el día de escucharte en la televisión en todo lo que estás metido o los músicos a veces como cuando graban un disco lo olvidan y siguen adelante no sé cuál es tu yo sí me pasa eso no sabía sobre los músicos pero sí no no nunca me gusta escucharme no te gusta me gusta me da a lo más puedo escucharlo alguna vez quiero saber cuál era el entorno de la cosa cuando hay un evento por ejemplo cuando decía que si yo me acuerdo una de las cosas que más me gustó fue cuando murió Camilo Haga a quien conocí y era un tipo sensacional muy divertido y me acuerdo cuando murió se le hizo un homenaje en la Teletón y hubo diez palabras que tenía que decir dentro de un contexto de homenaje y yo lo recuerdo como una de las cosas más lindas que me ha tocado hacer y lo más sentido que he tocado grabar eso como que lo recuerdo otra cosa que recuerdo son las promociones de MTV para los MTV Awards la primera vez que lo hizo era muy divertida muy simpativa pero eso entre treinta y cinco años de grabaciones no es a lo que a mí me llama la atención el saber cómo quedó la grabación o sea si quedó bien si la recibieron está todo bien pero de ahí a escucharme no me aburro porque yo ya me escucho todo el tiempo de hecho ojalá la voz mi conciencia tuviera una voz distinta pero no cuéntame tengo particular curiosidad porque soy muy hispanático TVN está bien pero el señor Manguera cómo ocurrió lo del señor Manguera que yo cuando lo vi por primera vez que como se dice en chileno hacia el interior no mira fue porque el programa se lanzó en TVN y Álvaro Díaz me llama y me dice ¿sabes qué queremos hacer este personaje que es muy puntual que es el dueño del canal entonces el dueño del canal es TVN o sea el dueño de 31 minutos en ese momento era TVN quiero decir ahí se emitía entonces qué mejor que representarlo a través de la voz de la continuidad de TVN pero este señor Manguera era déspota absolutamente muy divertido y era sencillo hacer y yo tenía el estudio aquí en Providencia y a Pla Pla que estaba a media cuadra por otra calle pero a media cuadra entonces era fácil contactarnos y venir los chicos venían a grabar al estudio cantaban grababan canciones hacíamos voces de personajes y todo eso entonces se creó un bonito anexo tú sabes que yo el otro día decía y no me creía yo nunca he cobrado por eso siempre lo hice porque era muy entretenido mi negocio nunca fue ese mi negocio fue hacer radio y hacer comercial siempre fue un deleite hacer ese personaje que era para mí trascendente pero después te das cuenta que el personaje es tan especial que al final tiene sus seguidores y todo de hecho me pasó comiendo en Nueva York con mi hijo y con un amigo en un restaurante italiano me acuerdo me dice era una chica mexicana entonces le digo de dónde son de Chile de Chile yo lo único que conozco de Chile es 31 minutos mira ah bueno yo soy el señor Manguera que atrevida estás esperando y la chica se la voy a creer se rió tanto la tensión fue maravillosa pero esas cosas pasan con el señor Manguera o sea no puede pasar porque fue mucho el éxito de 31 minutos y esas satisfacciones en México quiero decir esas satisfacciones se dan porque uno lo disfruta o sea yo siempre lo he disfrutado hacer eso y gracias a Dios hasta el día de hoy tengo un hermoso vínculo con Álvaro con Pedro menos porque Pedro Perano escribe todo el tiempo está siempre escribiendo y pero Álvaro es un gallo muy entretenido muy simpático y bueno un gran creativo y muy crítico también por supuesto ¿Cómo surge Fernando? perdona ¿Cómo surgen todas las contrataciones internacionales la publicidad porque de radio a donde estás ahora a no sé History Channel ¿Cuál es? ¿Dónde está? Yo hoy día trabajo para una compañía de la compañía de Walt Disney Company y que era Fox en realidad yo siempre he trabajado con Fox y Fox es una cadena que tiene varias televisoras o canales y entre eso está National Geographic y está Fox Sports y Fox y Fox y claro ya yo primero partí en Universal que era una una filial de Fox que era transmitida a través de los canales Fox en BC y Universal y y ahí esto trabajé como 10 años pero al mismo tiempo ya estando en esa filial de Fox Fox me empieza a llamar para hacer ciertas ciertas piezas de publicidad que se yo y eso te da mucha difusión igual y difusión generalmente en otros países de América Latina a la Hispana y menos Brasil desde Estados Unidos Latino hasta Argentina menos Brasil entonces se abre un campo tremendamente amplio de difusión de tu trabajo es como que como que en el fondo te están haciendo publicidad todo el tiempo y eso fue en ese periodo entre el año 2002 2003 y antes salió MTV y MTV también que era una cosa en el año 2000 2003 MTV era era un gigante tremendo donde toda la gente joven estaba puesta ponía los ojos ahí y y eso también me una me llamaron ellos porque había un chileno de director allá que me conocí y me quiso hacer probar con mi voz y eso me dio también la proyección hacia toda a toda América Latina o sea fue increíble yo recuerdo haber salido al aire en un programa que estaba destinado a 400 millones de hogares o sea si tú lo multiplicas deben ser o lo doblas por lo menos deben ser 700 millones de personas que te están viendo entonces o escuchando en un sentido y casi una séptima parte del mundo me entendí o sea no sé más o menos entonces mucha gente y y en vivo o sea se hacía en vivo y no había no estaba grabado entonces fue ganar una confianza en el trabajo que uno hacía confianza en sí mismo digamos y que nunca más puede evitar o sea yo desde ese momento nunca más tuve pudor o miedo de hacer algo no me complica en absoluto de hecho al llegar de ahí me fui al Estadio Nacional a un evento tremendo lleno de estadios y tenía que hablar en vivo y yo como si te hablara a ti ahora o sea ningún problema pero esas son etapas que se van dando y y la cosa internacional se llegó por ahí por MTV y por Universal Channel y después con el con Neil deGrasse Tyson en Cosmos tú sabes el universo así es y eso fue muy loco porque me llamaron a hacer un programa de un voiceover y yo entendía voiceover como el tipo que decía well when I was cuando yo estaba entonces eso era para mí lo que yo postulé digamos en National Geographic porque me invitaron a postular y cuando y después quedé y me dijeron bueno me mandaron el programa lo hice así todo arriba no 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 esto es es lip-sign tiene que ser doblaje y yo no sabía hacer doblaje la banca quise aprender a hacer doblaje porque no era mi campo así que contraté a a Sandro Larena que era Carfield que es uno de los grandes doblajistas de Chile y lo contraté para que me enseñara y en una semana más o menos me bueno ya estudié noción también tienes la idea de lo que es y en una semana aprendí cuáles eran las cosas que había que tomar en cuenta para hacer doblaje y grabé mi primer programa y pésimo pésimo lo tuve y grabar de nuevo yo mismo porque yo no podía entender que tenía un acercamiento pero no era bueno después lo hice de nuevo y ahí quedó más o menos el segundo programa quedó bueno más o menos bueno y así hasta que hasta el programa 13 ya que estaba haciéndolo canchero se acabó el ciclo entonces después no llegaste a la meta claro claro pero y de pronto me pasa que pasa a ser como era el señor manguera del espacio porque este señor también hablaba así todo todo el tipo minió un metro dos metros entonces es un tipo grandote imponente una voz así entonces un un científico y y de pronto era lo lo que me decía Sandro era que uno tenía que convertirse en ese personaje como los actores digamos y tú no te das cuenta cuando te conviertes y empiezas a reírte como el tipo empiezas a a caminar como el tipo empiezas a mover los brazos como el tipo y a ponerla y tú en la cara como el tipo cuando entonces después te das cuenta que lo que tú estás haciendo es ser un espejo y reflejar sus sus movimientos y por ende sus emociones es curioso entonces yo no eso no se lo había entendido pero de pronto yo me reí hacía muecas de la misma manera como lo hacía él y eso hacía que sea efectivo y resultara creíble el doblaje o sea porque toda expresión tiene ciertos gestos que al final tú vas se van dibujando también en el sonido y eso y también se hace creíble para uno porque tú te estás moviendo como el tipo no estás fingiendo moverte como el tipo entonces eso y fue divertido era muy divertido de verdad de hecho mi mujer tenía una peluca así como afro me la ponía y decía voy a grabar Cosmos y llegaba el estudio y todo se reía mucho y todo eso pero pero fue un aprendizaje un nuevamente más aprendizaje y después vino lo más complicado porque en Cosmos era una narración y un donde el tipo siempre era un científico que te explicaba las cosas después vino un programa que se llamaba StarTalk que era donde él entrevistaba a David Brown entrevistó una vez y entrevistaba a directores de cine entrevistaba a científicos o a creadores de piezas de tecnología o religiosos era múltiple y ese tipo ahí ya hablaba como hablamos ahora o sea no era un científico que te hablaba así era un tipo que se reía que llegaba a atorarse reírse o se enojaba o hacía preguntas larguísimas y cortaba las y ahí pero yo ya venía un poco más preparado y eso fue la locura a mí me encantó hacer eso y aprendí mucho o sea mucho 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 no te imaginas la cantidad de visiones de la vida que pude recoger en esos programas y de todo y de hecho tanto con Cosmos o con StarTalk lo que te queda como final es descubrir que somos una suprema broma en el universo somos una broma entonces lamentablemente igual tenemos penas y problemas como los que estamos viviendo hoy día con la situación de Ucrania y Rusia pero pero nosotros en realidad no importamos este universo es tan grande es tan magnífico los tiempos son tan absolutos o sea o sea una estrella se demora mil quinientos millones de años para formarse mil quinientos millones de años imagínate nosotros vivimos promedio setenta y tantos años ochenta años somos un no sé si decir una pro just a joke Fernando la radio desde los tiempos que tú mirabas radio concierto y otras Andrés Bello la radio cambió en Chile lo sabes se abrió a la parte más común de comunicación estas voces más 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 maqueteadas se fueron apagando o se fueron considerando quizás ya de modé y hoy día también está la tecnología que ha favorecido la posibilidad de instalar radios online pero en general como tú ves qué cosas se han ganado qué cosas se han perdido con esta evolución que ha habido en la radio y bueno ya nadie quizás va a hacer canto lírico para ir a hablar a ninguna radio porque no importa el que hable todos pueden hablar con tal que opinen y en lo personal en lo personal Fernando yo pienso que perdona hay gente que no claro que tiene todo tu derecho a opinar y tal pero como para radio a veces yo me asusto un poquito y soy un poquito retrógrado y echo de menos antes no sé cuál es tu mirada yo coincido en eso en que debería haber un límite debería haber no es que no es que imponerlo a ver parto por decirte que yo pienso que la radio es lo que es y por lo que debe ser o sea la comunicación es dinámica debe cambiar los tiempos van cambiando desde que salió la primera emisión en el año 40 o 30 en Chile hasta el día de hasta la década del 50 hasta la década del 70 luego los 80 siempre hubo lenguaje nuevo y nuevas formas de expresarse de hecho a nosotros nos tocó vivir la aparición de la rock and pop que rompió rompió todo el esquema de radio que existía que era lo que se hacía hace mucho tiempo en Argentina y en Estados Unidos y en muchas partes tal vez Brasil no sé Francia pero nosotros manteníamos un esquema un esquema muy clásico muy moderado muy ordenado y eso funcionar en ese esquema requería también dicción respeto por el auditor absoluto era era la forma esa era la forma no había otra forma hasta que viene esta esta este estallido social de la rock and pop y convierte la radio la pone al nivel no desde el punto de vista del radiodifusor y el locutor y el que hace el programa lo pone de una manera horizontal o sea yo te hablo a ti como tú me hablas a mí y esa esa conversión produjo obviamente empatía porque no podía ser de otra manera o sea sacó el esquema cuadrado y serio para la comunicación de la gente de esa época y listo y yo no lo encuentro ni bueno ni malo o sea tan bueno para la gente joven porque amplió su rango de comunicación malo para los que teníamos otro estilo y los que veníamos de otra educación y siguió cambiando Cristian y siguió cambiando en los noventa en el dos mil dos mil diez hasta el día de hoy donde ya la radio es una alternativa dentro de un podcast dentro de una de un canal de youtube radios comunales en fin no hay ningún problema con eso yo encuentro que es genial que más gente tenga acceso a poder decir lo que piensa y lo que necesita genial ese es el sentido de la comunicación para eso está la comunicación lo que como te decía al comienzo a mí me complica es que no hay una visión de que de que yo tengo una responsabilidad frente a un micrófono o sea una responsabilidad de de primero no insultar a nadie o sea si yo tengo discrepancia puedo decirlo sin tener que insultar o descalificar de una manera grotesca eh si puedo opinar sin duda y entonces para que tú puedas llegar a eso tienes que estar preparado tener un vocabulario tener una formación de educación de civilidad de saber que hay una comunidad muy amplia y muy distinta eh muy diversa que saber que existen los los árabes los judíos los los norteamericanos los japoneses los orientales entonces ojo con lo que dices porque en realidad puedes atacar un grupo muy grande de personas sin tener ni siquiera idea de que lo estás haciendo y eso es por un problema de de educación de cultura entonces claro hoy día que una persona común y corriente pueda pararse frente a un micrófono y dar su opinión genial pero pero nadie toma en cuenta los cánones básicos de respeto a al auditor o al otro entonces ahí donde se produce esa porque yo creo que esto partió esta mala forma yo siempre pienso en eso de partió mucho con bombalet fíjate yo la gente adoraba bombalet y sus groserías hacia los demás o como descalificaba de una forma muy fuerte lento donde cuando había una discrepancia el tipo insultaba o sea yo no conocía a bombalet pero a mí me molestaba es que el tipo creó un precedente para que la gente pensara que esa era la forma de discrepar de cómo se llama borrándote a través de una cantidad de groserías o una cantidad de descalificaciones de cualquier otro tipo y entonces se empezó a instalar un poco como la forma de decir yo pienso distinto y no pensar distinto significa que bueno porque uno obtiene otra visión pero no no significa insultar y descalificar hasta el punto de arte patada en el suelo entonces para qué para qué estamos para qué nos comunicamos si no nos vamos a escuchar entonces eso fue lo que a mí más me lo que más me molesta en el fondo me molestó de bombalet en ese tiempo hasta el día de hoy me molesta porque se sigue produciendo a través de la falta de respeto hacia el auditor este tipo de inconvenientes que podría imagínate una persona que se pueda expresar de una forma ¿cómo se llama? popular pero no no grosero no hay que confundir entonces ¿cuánto más se ganaría como comunidad? si alguien puede discrepar y dar su opinión sin tener que insultar a nadie sería escuchado de una manera mucho más más efectiva lamentablemente hoy día las redes sociales fíjate que yo me he puesto a seguir con más de atención las publicaciones que te llegan por Instagram etcétera de los canales de las radios y la gente no es capaz está perdiendo la capacidad es una cosa generacional sobre todo de que no son capaces de primero que nada aceptar tu pensamiento sino que te tratan de borrar como tú dices y borrar de mala manera de manera violenta y eso es lo que está haciendo de la gente yo creo que le está haciendo mal en su cabeza en su relacionarse no solamente con un medio social hasta con su familia responsabilidad de los medios de comunicación también porque que enseñan eso o sea como te digo porque esto es una cadena Cristian porque tú sabes que si una radio tiene sintonía vende más tiene mejores ingresos mejores oportunidades puede renovar equipos puede pagar mejores sueldos pero si ese éxito se basa en la polémica y en la en los insultos y en la descalificación porque es amarillento va a ser escuchado entonces en el fondo lo que estás entregando es es esto desperdicios a la gente y eso la gente los toma como como si fueran canales de comunicación y vamos y lo usa también porque así se usa hoy día entonces insulta a mi vecina a mi madre a mi hermano a quien sea a mis amigos entonces los medios tienen mucha responsabilidad en esto mucha responsabilidad entonces yo es cosa de ver a veces las noticias que todos dicen lo mismo para un lado para el otro lado todos están de acuerdo acá nadie nadie está dando el otro punto de vista porque si lo da tiene miedo a que no le pongan más publicidad o que no le den la gente los escaché como se dice los corre a través de redes sociales yo no sé yo tengo un instagram que puse por las fotos que saco de la familia después me di cuenta que me relacionaba más con la parte locutoria y ahí empecé a poner cosas relacionadas con eso pero no es mi vida o sea yo tengo una vida no tengo no vivo a través del instagram ¿entiendes? yo tengo una vida de diálogo con mis amigos de conversación de hablar con mis hijos de leer de ver películas de escuchar buena música en fin pasear salir pero las redes sociales se convirtieron en una cosa muy necesaria tal vez es el camino y va a ser así pero para mí todavía yo tengo pudor de contar qué pasa con mi vida no puedo lo que quiero contar lo cuento porque tiene que ver con mi labor pero nada más no sé por qué tanto yo creo que es esa misma necesidad de tener un espacio que nunca tuvo un espacio y tampoco tiene altura para tenerlo ¿cuál es tu música favorita Fernando? yo creo que tienes una amplia gama de gustos yo sé que te gustaba bueno música favorita en general ah mira de todo de todo en la ópera me gusta la de Arjole Raji por ejemplo de la Pauta Mágica que fue la que una área que me encantó que me llevó a la ópera en general yo trabajaba en Andrés Bello no comulgaba con la ópera hasta que escuché esa pieza la reina de la noche y el talento de un intérprete para esa pieza musical escrita por Mozart a mí me dejó me emocionaba entonces y luego algunas otras piezas más de la ópera ellos tenían ópera en Andrés Bello a las 3 o no? tenían una hora todos los días a las 2 o 3 de la tarde una cosa así ya ok y después bueno yo una vez que ya no estaba en Andrés Bello me convertí en fanático entonces iba a la ópera iba y me emocionaba y mis hijos se reían porque me enseñaban y era demasiado emocional y recuerdo que cuando cumplimos 5 años con mi mujer le invité a la ópera en Nueva York al Metropolitan era para mí en realidad pero yo le dije vamos para la ópera y nos fuimos muy empilchados como dicen en Argentina y nos fuimos a sentar ahí y disfrutamos la ópera en el Metropolitan y después fuimos a comer un restaurante donde todas las mesas tenían al frente de la ópera donde estaban los nombres de los grandes voces de la ópera mundial tenían su espacio ahí porque se sentaban ahí cuando iban ahí entonces es fascinante bueno y hasta el día de hoy yo sigo sintiendo la fascinación por la ópera y luego la música clásica Petos me encanta por ejemplo como se llama Mozart sin duda ¿y pop rock? ¿también te gusta el pop rock? sí me gusta el rock me gusta Led Zeppelin siempre me gustó Led Zeppelin me gusta Led Zeppelin me gusta mucho la música de los años 50 40 que tiene relación con el blues más o menos el blues y en eso he buscado cosas bueno la otra vez yo no conocía por ejemplo a Diango Reinhardt a San Francisco en una disquería pregunto yo algo que me recomendara Diango Reinhardt no olvídate y de ahí siempre lo me encanta me encanta otro que me gusta es el violinista que no me acuerdo el nombre ahora que es de la misma época de Reinhardt es que es francés no le acuerdo el nombre ahora pero bueno me gusta la chica de Ipanema me gusta me gusta la bossa nova me gusta mucho ¿te gusta la música nacional? ¿te gusta la música chilena? me gusta mucho Carlos Cabezas fíjate me gusta me gusta su voz experimental su voz su música experimental me gusta Congreso mucho me gusta mucho Congreso me gusta el folclore en general los hermanos los hermanos Campos no sé qué que te diga y la violeta Parra sin duda igual me gusta el folclore nacional sí ¿cómo se llama la obra de Parra esta de La Negra Estela la encuentro genial toda la música y todo la picardía de todo me gusta de todo en realidad no soy como una persona que está cerrada escuchar música no yo soy de este estilo en general ahora si tú me dices con qué te quedarías yo la música clásica me gusta me me llena de me enaltece el espíritu escuchar música clásica eso es lo que me pasa en realidad y con la ópera me pasa lo mismo o sea siento que que el que la que el ser humano alcanzó un nivel de de como si de gloria digámoslo así a través de la música de la ópera o sea crear piezas tan bellas o Beethoven como te decía crear piezas tan bellas y una canción que hay inmensa de músicos que que a mí te estremecen o sea ¿cómo pudiste lograr esa pieza de comunicación es una pieza de comunicación la música que te haga que tú te estremezcas o te emociones o o te haga sentir que ser humano es el lo más noble del mundo o sea así también como están los ¿cómo se llaman? los headbangers también lo encuentran bien pero no eso es lo único que tal vez no me gusta mucho pero lo hacías hacías headbanging en el Metropolitan aquí en mi estudio han venido a grabar músicos y me acuerdo de mi madre que me decía cuando yo escuchaba Three Years After más o menos fuerte me decía qué linda esa música qué cosa más fuerte y me recuerda eso cuando vengo al estudio y están grabando así y me acuerdo de eso y digo lo mismo qué cosa más linda me lo podrías grabar para escucharlo después claro a capela por favor tú tienes hobbies yo te conozco me acuerdo de haber estado en tu bueno estuve en Los Leones alguna vez radios sí claro el Chacamonea te apuntas por tus hobbies si tienes algún hobby mi hobby es la historia en realidad me gustan piezas de la historia más que las radios primero las radios sí claro por imaginar todo el ambiente que tuvieron las radios a su alrededor en el momento de funcionar dentro de un hogar y luego piezas qué sé yo piezas puntuales por ejemplo mira esto me lo regalaron esto me lo regalaron en México por ejemplo mira que es una cosa para micrófono de Fox Sports que otra cosa esto me lo un amigo me trajo este micrófono y cositas así bueno tengo piezas de diferentes partes del mundo de viaje cosas puntuales y más que nada es la historia de uno que está reflejada en ciertos objetos ¿cuál es el lugar más extraño en que te tocó estar así brevemente el destino más curioso que tú nunca pensaste o quizás el objeto más curioso que tú viste por ahí no sé no sé no sé no yo creo que una de las cosas que me impactó estar por ejemplo es en el museo bueno hay varios museos pero ver la piedra Rosetta por ejemplo en Londres o algunas imágenes o sea algunas esculturas egipcias maravillosas o o estar ahí en Grecia en algunos lugares que son o sea ver por ejemplo donde se presentaron las primeras obras de teatro que se yo estar en los museos en el museo Vaticano donde también hay piezas increíbles de historia Van Gogh en el en el museo de los impresionistas en el no recuerdo pero o cosas no sé estar en el Empire State es bonito estar ahí y mirar todo Nueva York King Kong o San Francisco también y ver que San Francisco la costa de San Francisco es tan parecida a la costa de la quinta región y que Sausalito se llama Sausalito por eso mismo porque está Sausalito ahí y bueno el parangón de Pancho y Juan Francisco de Estados Unidos el puerto de Valparaíso de Panchito y claro y estar ahí y ver que somos reparecidos en la parte física en el Pacífico Cuba eso también es interesante por varias cosas porque ahí entendí un poco que entiendes un poco que pasa con lo que uno necesita realmente y lo que uno quiere o sea lo que cree que quiere y lo que necesita realmente entonces ves que la vida se desarrolla con lo más básico y aun cuando hay una preparación y estudios y todo eso siempre está esa necesidad de irse de muchos o sea porque no son libres o sea tienen muchas cosas que les pueden formar como personas pero no son libres y para subsistir tienen que hacer cosas muy cuestionables y y y después tú llegas a tu casa y ves que estás rodeado de tecnología de adornos yo necesito tanto para vivir o sea no necesito tantas cosas porque en realidad ellos no necesitaban más que saliera la luz del sol la playa los amigos los turistas y luego en la noche y y disfrutar la vida al cien por ciento porque no hay nada más que disfrutar disfrutar quiero decir conversar tomarse un ron bailar bien tocar bien un instrumento y listo y luego la casa es para dormir pero nosotros acá estábamos con esa lucha de que yo no hay mi casa mi auto mi montón de cosas que son externas y que ni siquiera te logran construir como persona ni ni proyectar como quien realmente eres o sea entonces eso ver eso y descubrirlo también fue muy importante para mí así como tú puedes ver el vacío de muchas cosas en países desarrollados donde no hay nada adentro hay solamente una gran una un gran escenario donde hay muchas cosas fascinantes brillantes pero muy poco adentro muy poco adentro mucho no se valora nada de lo que tiene relación con las con las personas con las emociones o con o con las relaciones en general ¿A qué le temes Fernando? ¿A qué le tienes miedo? Mira a la guerra de verdad a la guerra porque primero no tienes ningún dominio de nada luego no depende de ti porque siempre depende de líderes que estén que están a veces mal influenciados bueno para que sea guerra obviamente tienen que estar mal influenciados por el desastre y la miseria que deja que hemos estado viendo en pantallas y yo creo que eso es un poco ni siquiera los terremotos fíjate bueno tal vez en el fuego el incendio un incendio pero la guerra encuentro que no hay reglas no sé y que bueno no sé que algún ser querido tenga algún problema y estar ahí bueno no sé ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Qué cosas te molestan más? una de las cosas que me ha molestado últimamente y he entendido hace ya muchos años todo está relacionado con la educación o sea tú puedes formar a una persona y educarla y darle las herramientas para que pueda hacer una vida respetable quiero decir respetable no porque sea vista bien o se perfume sino que respetable porque a través de ese respeto respeta sus ideas y las sabe dar a conocer puede desarrollarse en un campo laboral o un campo espiritual o lo que sea la educación siempre es como la base fundamental de una debería ser la base fundamental de una sociedad la educación no quiere decir que te leas diez mil libros la educación también puede ser laboral o sea que tú tengas la oportunidad de aprender y desarrollarte en un punto como me pasó a mí en la locución que para mí es un oficio de alguna manera entonces eso para mí es fundamental y lo que me molesta es que no se le dé o sea si yo cabeza hueca como yo puede pensar que eso es lo fundamental para el desarrollo de una sociedad como la dirigencia política intelectual de un país que la gente que dirige un país no pone hincapié en eso o sea ese es el ese es el el abasto o sea creo que he escuchado que Corea Corea del Sur era un país ínfimo en los años 60 y luego empiezan a desarrollar programas de educación valiosos para darle más refuerzo a la gente en matemáticas en ciencia en historia en investigación y eso fue en los años en el 65 66 pasaron 50 años y Corea tiene un lugar dentro del mercado internacional porque tienen tecnología porque han desarrollado investigación o sea y porque sembraron en la educación en la educación el futuro de un país y el progreso de un país y es su gente entonces hoy día ver que que como hablábamos cada vez se deteriora más la forma de comunicarse cada vez se deteriora la forma de expresar ideas en cualquier campo la grosería y la falta de respeto es notable los dirigentes quienes dirigen el país digamos no quiero decir políticos pero los que dirigen el país de alguna forma están preocupados a cualquier cosa menos de eso de la educación la educación es lo único que puede cambiar a un ser humano a una sociedad a un país entero la educación gente educada gente que va a tener la necesidad de hacer las cosas dentro de un parámetro y mirando hacia arriba y creciendo o sea cuando no hay educación hay discordia hay diferencias irreconciliables cuando no hay educación hay la falta de escucharse y finalmente la violencia entonces eso es lo que me molesta hay algo aquí tú sí dale dale no puedo ver más cosas pero creo que eso es fundamental creo que es es la matriz de todo de todo progreso como seres humanos y como como sociedad la educación creo que no están poniéndole lo que corresponde siempre hay luchas y peleas y la educación es lo más importante de verdad hay algo si yo eres contador me dice bueno tú sabes que lo más importante es el dinero porque la salud va y viene esa es su visión de contador no para mí la educación es lo más importante la salud obviamente pero la educación es lo que nos puede salvar no hay otro camino hay algo hay algo en que tú creas en particular algo que te te mantiene vivo una la chispita de fe en que la gente el mundo puede mejorar porque yo tengo una mirada ahora un poquito oscura digamos no el amor el amor el amor es el único el único camino el amor quiero decir el amor no del hacho o sea así también pero pero quiero decir el amor el amor porque si tú haces todo lo que haces con amor sale bien y lo que no haces con amor obviamente se refleja en una cosa que lleva a cualquier otro camino entonces yo creo que el amor es hace poco una amiga tenía un problema con su mamá y se peleaban y yo le decía mira tu mamá tuvo tanto amor de darte pecho de cuidarte que no te atores que no que no te ahogues que no te faltes la leche de educarte de llevarte al colegio de aguantar tu adolescencia y tú hoy día no tienes paciencia ¿sabes por qué te aguantaban? porque te amaban o sea el amor era lo que sostenía esa relación esa responsabilidad y hoy día tú dices que no entiendes o sea no porque no tienes amor en la visión que estás aplicando hacia tu padre hacia tu madre entonces el amor es la única forma en que tú puedes entender muchas cosas y que te puede dar la energía para hacer más cosas todavía para levantarte para 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 investigar porque amas una cierta corriente de de científica o o hacer bien tu trabajo tú lo amas o sea es eso o sea el amor y es el motor más fuerte y aparte yo siento que es una energía muy fuerte cuando tú proyectas amor y cuando das amor y das buena onda sin duda que hay una energía que que tiene que ser recibida aunque no aunque mucha gente se resiste yo conozco mucha gente que se resiste a ser querida tú le dices pero si y si es verdad o sea me parece que te estás negando y es porque generalmente ahí detrás de de esa persona hay experiencias de vida compleja donde no donde el amor nunca fue la lengua que se habló entonces de pronto tú encuentras que que ya es hora de hablarlo y que sería bueno empezar a decir las primeras palabras con ese lenguaje y porque resulta o sea y yo te lo te lo te lo afirmo toda cosa que tú hagas con amor siempre tiene es un es un es un eco que se va repitiendo en diferentes lugares donde tú generas ese ese amor o sea esa energía buena y eso es fundamental o sea yo te puedo dar un ejemplo personal mira antes que naciera mi última hija yo siempre me doy un trago a la noche o dos o quince siempre entonces era habitual y un día cuando nace mi hija menor mi mujer no es no vivía en Chile entonces decía yo si pasa alguna cosa mi mujer no va a poder tomar el auto y ir a una clínica porque no sabe cómo llegar a la clínica entonces me dio mucho miedo que pudiera pasar eso y se me quitaron las ganas de tomar un trago a la noche o quince entonces ¿cuál es el fondo de eso? el amor no hay otra cosa imagínate yo tendría que haber ido a un especialista que me diga yo estaba aquí estoy preocupado por esto no quiero beber más beber menos me hubiera dicho claro claro tomes esta pastilla pongas este no sé qué cosa que se pone pero no fíjate esta sola asociación de que algo pudiera pasar y que mi hija se viera desfavorecida o que mi mujer no tuviera la oportunidad de llevarla a tiempo o que yo no pudiera porque a lo mejor había bebido era imposible entonces ¿sabes qué? se produjo un bloqueo en mi cabeza y no tenía ganas me dieron nunca más ganas de tomar un trago a la noche obviamente perdí amigos me miraban me tildaban de que había madurado todo ese tipo de cosas terrible pero pero era pero yo entendí que era el amor o sea imagínate el salto que me di de una cosa física a una cosa mental solo a través del amor el amor fue lo que catalizó todo eso como decía el gran ha sido mi ejemplo aleluya como decía el gran Flacro Spinetta hay un dijo que tiene él no sé si lo recuerdas se llama only love can sustain solamente el amor puede sostenerte claro el amor así es bueno en el caso mucho la fe pero igual sigue siendo amor o en el caso de Ucrania el orgullo es tener tu país y defenderlo pero eso también es amor es amor a tu vida a tu patria a tu tierra igual igual fíjate yo tuve experiencia no quiero entrar en el reo porque hay una entrevista a ti no a mí yo tuve mala experiencia a veces por manifestar este cariño este amor y se dio vuelta a esta tortilla y se transformó en una cosa monstruosa que me llegó en la cara y eso fíjate que a ti te va limitando te va nunca más nunca más te fija y eso también puede pasar sí pero está dentro de las probabilidades el amor no va no va a tener ninguna el amor siempre va a ser amor y como se interprete eso ya es subjetivo porque tú no manejas eso pero tú no puedes perder la capacidad de entregar amor y dar amor o sea yo no sé la cantidad de amigos que tengo y amigas a las cuales les digo que los quiero mucho y los abrazo y los echo de menos a veces hoy día acabo de hablar con un amigo de Ecuador por ejemplo que cuando estuvimos yo estuve en Quito hace un par de años nos decimos muy amigos y era como si lo hubiera conocido hace mucho tiempo muchos años y era un tipo sigue siendo un tipo genial nos decimos ñaño porque en Ecuador se dice ñaño y yo lo llamé y el cariño estaba ahí esa cosa de mi ñaño y todo eso entonces y así con amigas también y con con mucha gente entonces yo no voy a poner en cuestionamiento qué impresión puede causar eso yo lo que voy a sostener es que tengo respeto cariño amor admiración hacia algo y alguien y lo manifiesto porque eso va a servir a entregar algo positivo que es lo contrario que hay gente que siempre tiene miedo y a través del miedo hay negación y negación hay de esta cosa de no a mí eso no conmigo no por favor los comunistas comunistas entonces toda esta cosa así se pueden comer en la guagua entonces todas esas cosas de esa onda no no sirve porque son barreras te encuentras de desarrollar tu vida te estás poniendo barrera si tuviste algún mal rato algún desencuentro con alguien nadie que no entendió ese problema de que en algún momento va a tener que entender esa persona pero tú sigues siendo un una un alma generosa que lo único que quiere es entregar amor cariño expresar todo lo todo lo que te nace o sea es eso o sea yo por ejemplo con mi esposa yo le digo siempre o sea si viene cierto hay obvio que haya amor y que haya pero lo que más hay es admiración fíjate yo yo la admiro mucho entonces en esa admiración eso sustenta mucho toda esa esa energía buena el amor y yo verla hermosa todo el tiempo aunque yo sé que ambos estamos más viejitos pero nos vemos hermosos por lo mismo porque hay amor hay admiración hay respeto hay humor eso es lo otro también muy melómana ella muy melómana si no ella es argentina este si olvídate como sabe música funk la veo yo ahí comprando discos y eso compartimos ese amor pero ella ya me superó genial aparte que se sale todos los nombres de los productores los escritores y asocia tal producción de aquí este disco tocaron tal y tal gallo es como es como lo que o sea yo creo que no sé por qué no trabaja en radio en realidad porque conoce mucho de hecho y se compra libros y porque lee en inglés también entonces compra libros de Estados Unidos sobre vida de artistas y y se compra videos y tiene una cultura musical muy amplia envidiable que yo obviamente digo yo sí 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 claro yo obvio sí sí yo trabajo en radio entonces tendría que entender más que eso pero no ella me superó mucho ¿qué es lo que más extraña Fernando? algo puntual que extraña es la lluvia así ¿no es cierto? la lluvia la lluvia que ahora estuvimos en Uruguay y en Montevideo Punta del Este y llovió dos veces muy fuerte y me me di vuelta la cabeza porque era la lluvia del sur la lluvia valdiviana era fuerte fuerte muy y con esa humedad que también hay en Valdivia entonces yo extraño mucho la lluvia y lo otro que me que me gusta ver cuando viajo a Uruguay y es el verde de la naturaleza de los árboles eso me gusta mucho eso es la lluvia es una de las cosas que me gusta me gusta también las estufas a leña que van a elevarse están llenas de leña las chimeneas me gustan mucho ese calor que produce la leña aunque los ambientalistas hoy día me pueden cuestionar pero yo me quedé con eso me quedé con una lluvia intensa que llegabas a casa te sacabas la ropa mojada y te ponías al lado de la estufa y te ponías un pijama unas zapatillas de lana y te y se no había nunca había mal rato o sea el buen rato cuando había lluvia porque era rico la lluvia y luego cuando llegabas a casa y había calor y eso son recuerdos que a mí me marcaron siempre siempre para ir terminando amable encuentro atento y generoso encuentro Fernando ¿qué metas pendientes tú crees que tienes que pudiera todavía tu aprendizaje no termina nunca ¿no? no, claro ¿qué es lo que crees que pudiera tú decir me encantaría hacer tal cosa o no sé no necesariamente dentro de la locución sino que cualquier cosa claro a mí me gustaría pintar porque era lo que siempre me llamó la atención me gustaría tener tiempo para pintar creo que me lo voy a dar en algún momento y tener una poder tener una idea clara de lo que es esto aunque uno dice que nunca nunca terminaba aprender pero como tener una idea clara de lo que es este oficio digamos aunque yo reconozco que somos todos distintos y todos tenemos canales distintos de aprendizaje y capacidades distintas de aprendizaje me gustaría poder canalizar eso en un libro me gustaría canalizarlo en una clase aprender a dar una buena clase de de qué es esto cómo lo veo yo y cómo puede eso servir a otros para que se inspiren y puedan hacer su propio trabajo y su propio desarrollo digamos eso creo que es una de las cosas que más me ha dado vueltas en este último tiempo el poder canalizar esa experiencia digamos no con cosas tan mundanas que puedan ser de ellos conocer a la persona no sino que entender razonar un poco sobre por qué funciona la comunicación por qué funciona la radio por qué funcionan las voces yo aprendí que ya mi según tiene una voz grave puede ser ayudar pero no es el punto el punto es toda la la emocionalidad que pueda llevar esa voz y eso es y no es otra cosa entonces ahora la forma de usar esa voz puede cambiar pero la la emocionalidad en la comunicación no ese es el es la columna vertebral de todo lo que tiene que ver con esto o sea si yo no puedo convencer a alguien a través de que de esa sensación de verdad y de que yo estoy emocionado por lo que te digo emocionado ya sea para bien para mal enojado triste si yo no puedo llegar a eso y hacer que eso sea una verdad para ti cuando me escuchas no lograba no lograba la comunicación entonces eso desde el punto de vista de un profesional de la de la voz una persona normal va a decir las cosas como son y la emocionalidad va a ser la más sincera y clara pero cuando uno trabaja en esto lograr esa esa perfección es como actuar digamos de una manera muy creíble y ese es el objetivo de esto y poder plasmar eso en una en una especie de eh instrucciones no sé si decirlo manual pero las instrucciones como básicas que hay que tomar en cuenta para poder desarrollar esto si es un buen desafío me gustaría hacerlo y en algún momento yo creo que voy a voy a escribirlo obviamente mi mujer que es redactora me va a dirigir me va a corregir todo pero 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 quiero decir eh la intención está ¿por qué? porque he visto que a veces me invitan a hacer algunas exposiciones sobre esto y siempre siento que no dije algo o me faltó decir otra cosa siempre creo que hay muchas capítulos que son importantes no dejar pasar en el camino de una persona que le gusta esto ya yo soy un buen gallo para conversar he conversado con muchas personas relacionadas con este con las locutores voces y he visto una diversidad de de mundos pero todos confluyen en primero en humildad ¿cómo decía? con humildad en humildad y en en deseo de aprender y amor amor por lo que hace fundamental entonces es como encontrar en muchas partes de América Latina por ejemplo familia porque así se ve uno como familia o sea trabajamos en lo mismo lo amamos tanto vivimos de esto y somos felices haciendo esto somos familia entonces eso contarlo en un tipo de libro o tratar de de entender que para llegar a eso es un estado de de vida un estado de de satisfacción no por lo trascendente que puede hacer tu persona sino por el lo 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 que has logrado servir a toda la comunidad porque en el fondo este es un trabajo de servicio no es un intérprete bueno yo te deseo que ojalá puedas concretar tu meta pendiente seguro que vas a ayudar a iluminar a muchas personas que te escuchan y que puedas pintar no lo dejes pasar eso y que sigas que no pierdas tu capacidad de seguir admirando a tu mujer y a tus hijos y que eso sea siga siendo mutuo porque bueno uy eso es loco porque los hijos por ejemplo tú crees ya están grandes entonces tú te ves un poco te ves tú cuando tenías la edad de ellos y es loco eso porque su rebeldía y sus visiones un poco poéticas digamos o de ilusionistas ¿no? uno las tuvo y uno lo entiende entonces te da la posibilidad de entender que te está tratando de decir pero bueno si Dios quiera que sí tengo una buena compañera de vida y yo feliz mis hijos saben que los amo los adoro tampoco pido nada de ellos porque su vida tienen que desarrollarse tienen que hacer sus sueños yo no me meto ahí si puedo dar un consejo pero nada más pero pero sí me encantaba de pertenecer a esta familia de la radio y de la comunicación y de tener buenos amigos y grandes recuerdos como los que yo tengo de tu persona Cristian yo yo siempre te nombro digo yo yo aprendí mucho 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 y eso fue fundamental en la formación luego en otros campos en otros campos y y obviamente uno va a estar siempre agradecido porque no hay peor cosa que esto desconocer todos los aportes que uno ha tenido para crecer y yo creo que vienen más hasta las palabras más sencillas o hasta las más sabias siempre a uno le enseñan a mirar la vida y a mirar las cosas y quién es uno uno yo me río porque la gente dice usted que es famoso y la voz de uno es famoso y uno hace un personaje famoso uno uno lo último que quiere ser es famoso o sea yo yo quiero pagar mi dividendo la luz el agua los colegios de mis hijos comprarme discos y y eso y ni siquiera ya hacer asado en realidad ahora estoy más más marino más pescadito con el esterol bueno yo te agradezco a ti pues Fernando toda la tú también fuiste parte de la de la identidad de Radio Futuro sin duda eso fue una 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 locura que me pasó a mí una gran suerte que Julián confió en mí con la el apoyo y también la confianza que siempre tuve yo creo parte de Fernando Casas del Valle hay que mencionarlo y bueno tú fuiste parte de esa identidad así que te agradezco tu honestidad tu interés tu tiempo y bueno encantado una hermosa conversación más aún esto porque nos conocemos y hablamos poco últimamente pero pero sí tocar un poco los temas que tienen que ver con la historia la historia de nuestra de nuestros tiempo de trabajo y también otras otras partes de la vida de uno para mí es un un agrado sabiendo que quienes ven este espacio soy gente que ama este este mundo de la radio y de la comunicación así que el agradecido soy yo y espero seguir en contacto contigo constantemente de todas maneras Fernando un abrazo y vamos a estar quizás en estos caminos que nunca se sabe cuando nos volvemos a encontrar como dicen las canciones cuando tú quieres cuando tú quieres muy bien me parece te mando un abrazo y bueno espero verte pronto yo también estimado